Martín Vargas Nicolás Bueno bueno, vamos a ver si nos hicimos, nos vamos a ver si nos hicimos en este lugar, con los compañeros, señores jefes y jueces. Nosotros nos hicimos en este lugar, porque nos hicimos en una relación a todos nosotros, y nos hicimos en este lugar, acá ya, ingüesurinampuna, nanshaniramekaterukkana, que parina, gimina, si manas un tuchol hasta, para como uchat chismititinjawaka, uchat marratonkuchawaka, o este, kamata do chintyata, o nana hamaka. Dos cosas, para información inspeintana, uno ya, que es lo que es lo legal, lo legalmente ya, se proyecta, no sé si le puedes ampliar un poco más, porfa, es un presupuesto, y de proyectar ingresos, al año, ese es el primer paso, para proyectar, lo que es este, el presupuesto de ingresos y egresos, del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, la plantilla del personal, esa es una portada nada más, y mi, ya, mi, ducher, en den garacatala, publica, alas, ya, muchar, nombric, na, kashan, anganaka, y man, y, chuchan, el, kalit, pienga, no, públicame, cuánto estás ganando, o, dónde está tu nómina, la nómina, ahí está reflejada, en den garacatala, y mi, entonces, hasta, y mi, policía, y, ya, y, mi, ne, ma, wadaka, o, ex, chismitin, en den, xena, con muchísimo gusto, o, tiran, y, ma, chá, este, ni, oficina, y, chalatala, y, chalatala, y, chalatala, y, man, imagen, en, simánica, po, xes, y, gachay, no, ya, cada seis meses, de, este, trabajadores, mo, te, xena, xanaru, chanish, mo, ya, entonces para amendar lo legal se vuelve modificación a la plantilla del personal darlos de alta y darlos de baja para que transparentemente ante el gobierno en la última la tercera imagen la tercera imagen y ya hay un sistema que se llama RFT sistema de los recursos federales transferidos y desventaba lo que es mítica obra que seguridad se tiene que reportar en una plataforma federal cada tres meses se reporta trimestralmente con la finalidad de en la secretaria de Hacienda y Crédito Público nada entonces obra que seguridad pública reporta a los señores entonces yo les he dicho compañeros no Martín y Martín no comprobar y no comprobar que hay recursos federales en excompañeros ejercicio fiscal 2019 no no entonces pues uno nada más salió y me echar mediante una acta ¿por qué? porque no no hay nada pero todo lo que nos toque a nosotros lo legalmente hay que algún día hay que sus que te imparta importan ¿por qué? porque ya no matan y no matan y no está bien el gobierno no escuchan en la pero no no se en ataca el gobierno llega un momento y se recoger y se está y se 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 Bueno, dime por qué motivos si yo te estoy entregando como tú me lo pides legalmente. Entonces, te estoy entregando a nivel federal en Perú. En 2020, no te interesa, no te interesa, no te interesa. Entonces, te interesa en la Auditoría Superior del Estado de Michoacán. Cada tres meses hay una que se llama Cuenta Pública del 2020. Entonces, te interesa, no te interesa, no te interesa, no te interesa. No te interesa, no te interesa, no te interesa, no te interesa. No te interesa, no te interesa, no te interesa. No te interesa, no te interesa, no te interesa. No te interesa, no te interesa, no te interesa, no te interesa. Entonces, te interesa en audiences. ¡A ver! ¡Nosotros vamos a dar a los que las personas tendrían la calidad, la calidad de los niños. Entonces, si no, solamente más de un hijo, sino también los numéros, y hay que saberlo a los que nos ayudan, ¡Puera que no se llama los proyectos! Para muchos, más o menos, el número. Entonces, la totalidad del año pasado, el recurso ya era de $17.962.250 pesos. Entonces, la totalidad del año pasado, el índice poblacional, según la población, según el año 2021, pertenecemos en la comunidad alrededor de 6.213 habitantes. Entonces, la presupuesta es de $19.06.000, entonces, nos da un total de $20.362.249.98. Entonces, quiero aclarar algo. Entonces, yo de manera personal. Al doctor le dije, mira, doctor, con muchísimo gusto, vente a la oficina y dime, ¿en qué prueba te vas a hacer? Entonces, el 100% del recurso que le toca con macho, ya no es así. Yo de manera que pueda ver qué pasa. Yo pourbar el conseqüências de uso de las autoridades y de los ayuntamientos no se van a tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener vivienda. Porque, por eso, siempre me ha gustado hablar de esos papeles en mano. que me calle con papelito y con muchísimo gusto escuchar aclarar entonces le voy a pedir el favor a Juan para que me vaya señalando como en el primero está bienestar salud, cultura finanzas, servicios agropecuarios, obras medio ambiente y servicios y mantenimiento Jimena entonces Jimena en servicios y mantenimiento en bienestar familiar hasta la fecha Jimena Jimena como bienestar familiar a los dos jefes también matan este compañero un velador Miguel Lágan Miño Cero y Siricolá entonces Inde Aria ya lleva 347 mil 668.50 en puros sueldos Inde Aria puro túmin como raya cada quince cada quince cada quince Jimena que es más lasta este un apartado que dice productos alimenticios o sea es este de mecha como en mi necesito como dos como san son de ocho mil setecientos noventa pesos hay un apartado por ejemplo ya y es una tabla ya que es un sistema que se tiene que donde están los sueldos material de oficina material de alimentación entonces ya y y y partida y yo era con la que ya jimini si ma encajonar y está cuando na jishu justificar y va quina a este partida na o ya se más a los pica difunto bueno con tal de sacar el dinero porque no hay uno más las caracas o apartado en galega ya difunto ya ninza eh entonces se tiene que ver la manera para justificar en acá entonces ella también tiene otros minas utensilios para servicios de alimentación que es un total de veintiséis mil quinientos setenta y uno punto setenta y nueve entonces hasta abajo de matrazista gastos de fiestas para festividades ah pues indes gimina ciento mil doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y punto noventa indes está indes sandeada de porque se ven gastos chicos pero son gastos grandes gastos de difusión de programas desde trece mil setecientos ochenta y ocho ocho fíjense ya nada más para que vean aquí dice que ayuda social 13 mil seiscientos noventa porque tampoco podemos sobreinflar gimina entonces por ejemplo hablábamos que los difuntos ya hasta ya van veinte veinte entonces son cien mil pesos y si ustedes sacan la cuenta invertida pues no me va a alcanzar para ser in apartado y cubrir indenes de compañeros entonces seguimos indenes de lo que es el área de salud hasta arriba en el área de salud donde está mi compañera maría de los ángeles en el puro sueldo ella hasta ahorita en ese área ya se ha gastado ochenta y siete mil cuatro ciento ocho punto cero cero y entonces acá ángeles y min más medicinas y productos farmacéuticos que es un total de sesenta y dos mil nuevecientos cincuenta y dos punto veintiséis y mi está y más ambulancia y está líquidos decoración y todo eso entonces en esa partida de lo que son los sesenta y dos mil nuevecientos cincuenta y dos punto veintiséis este el que baja hasta el otro ya por ejemplo ya aquí también platicábamos con el contador pero por ejemplo es porque vamos caminando apenas dentro de mi compañera ángeles la ambulancia ya es de diésel y casi siempre lo traemos tanque lleno entonces esa ambulancia en casa en vacío alanca se llena con tres mil pesos entonces Jimena pues no no andamos ni dos mil quinienta entonces mucha obra porque tenemos justificada entonces cámar entonces Jimena gastos de traslado este de personas pues con un total de veintinueve mil trescientos dieciséis punto cero cinco ambulancia y todo para su funcionamiento y entonces hasta bajito ya de seis mil cuatrocientos noventa y siete punto dieciséis entonces Jimena servicios informáticos en el área de educación y cultura por favor es hasta arriba en el área de educación y cultura ya Jimena este tenemos un total de no de sueldos de ciento treinta y siete mil trescientos sesenta y dos punto cero dos Jimena este en lo que es educación y cultura material de oficina ya Jimena este de esta como de hecho cubra Jimena pues todo lo que ocupamos para cualquier tipo de eventos pues ahí lo justificamos con la cantidad de veintidós mil ciento cuarenta y uno punto setenta y ocho y lo otro que tiene hasta allá bajito Jimena que es este utensilios para servicios de alimentación con cuarenta y uno mil cero treinta y seis punto cincuenta y nueve entonces ella tiene hasta abajito que allá abajito ya también que pues digamos que en ese carro también le cargamos que ella nos está ayudando para matar como amor como apoyo social y justificada está en su área con un total de once mil nuevecientos cincuenta y cuatro punto setenta y siete ya entonces en el área de servicios bueno en el área de finanzas sigue finanzas entonces en el área de finanzas señores en mi área ya tengo un egreso jimí como nominal este suéltula yo tengo a trece mil al contador y al jurídico y hasta la fecha en mi área ya justificado tenemos ciento cincuenta y seis mil ochocientos ocho punto cero cero jimí y sigue la otra que es material de oficina ahí en esa área de material de oficina ya todo lo que se requiere es minas de como pientas y a veces en ocasiones pues se justifican los artículos deportivos en la noche pieca y pues me los cargan o las ayudas por ejemplo para las ligas y todo eso pues lo justificamos con material con tal de deportistas ya no para las premiaciones o para las diversas actividades entonces material para impresión cuarenta y siete mil quinientos ochenta y ocho punto cero seis que viene siendo lo que son los cartuchos o los toners en imá este impresora y más impresora y más que ya minis mar y más calar y más impresora echa pacata que te está pero en imá impresora echa cartucho ucha chica entonces mucho pinta o matala este impresora y más en ocho tinta echa cuestan como ciento cincuenta pesos o doscientos pesos y más tinta para como un este silander petanta chica entonces jimina combustible ya entonces el combustible también jimina está justificado en imá este vehículo chatán la nizán caimá este tulip tzapicha para y más chica chica entonces refacciones de equipo de cómputo también veintiún veintiún mil quinientos cinco punto ochenta que son un total de uno dos tres cuatro cinco seis máquinas para lo que se requiera jimina y chicha este pues son los que se proyecta en imá entonces y refacciones de equipo de transporte ya pues es todo lo que cuando nos llevamos al servicio a la camioneta blanca cuando se lleva al servicio la otra chiquitita y más en tu tripu mal pa cara con se saca la lana por ese concepto y pues dices que yo aquí estoy en apoyo social y otro jimina doscientos treinta y dos pesos que es este las comisiones que nos cobra el banco ya mantenimiento de equipo de cómputo este jimita pues también cargado el pulgar mantenimiento de equipo de transporte también veintiocho mil trescientos noventa y dos punto ochenta y cinco viáticos ocho mil cuatrocientos ochenta y seis punto cero dos y mobiliario nueve mil cuatrocientos setenta yo le decía a mis compañeros y le dije al contador oye contador ya no me lo cargue cintin por favor ya porque entonces en la próxima que si le voy a pedir a contarte doscientos y cualquier cintana pues que también se los cargue a los demás entonces por ejemplo se tiene que sacar el recurso para como mamá también como entonces lo que ha salido en efectivo ya pues ahí están los papeles de manera interna ya para como al menos pues ir bien como debe de ir para estar justificada entonces entonces ahora en servicios y agropecuarios en servicios y agropecuarios ahí son dos dos consejos ellos hasta ahorita la fecha han gastado noventa mil ochocientos dieciséis punto cero cero en puro sueldo y hasta bajito ya en la masa pues tiene carga una partida ya de cuatrocientos noventa y ocho mil lo que él ya les dijo de este primer pues dieciocho cuarenta y seis orea y avena pues ya fue lo que se le inyectó y nada en el de por el momento obra pública era entonces en obra pública ya pues como en el de aquí mira entonces de enero a junio ya todos ahí pues nos da un indicador claro ya todos los consejos ya hemos tenido un ingreso ya de cuarenta y cinco mil cuatrocientos ocho punto cero cero ya con se mira por persona si ustedes sacan las cuentas por persona en lo que hemos tenido ingreso hasta la fecha de cuarenta y cinco mil cuatrocientos ocho punto cero cero entonces allá abajito ya también este tiene este treinta y siete mil trescientos treinta y dos punto once en material de impresión y cuarenta y un mil setecientos veinticinco punto treinta y ocho en grava y arena y cemento y derivados dieciséis mil setecientos cuarenta y cuatro punto setenta y nueve y veinte mil seiscientos setenta y uno punto cuarenta y dos en artículos metálicos que es varilla armex y materiales complementarios seis mil quinientos setenta combustible ya pues ahí está cargado todo lo que es el diésel del volteo y de la pesa líquida de de la ambulancia con un total de treinta y siete mil seiscientos cincuenta y seis punto veintinueve y artículos menores como serán herramientas palas y todo eso ya por un total de quince mil cuatrocientos sesenta y siete punto once y refacciones y equipos de transporte ya por un total de treinta y tres mil trescientos setecientos treinta y seis punto setenta y ocho y te eliminar nevan cam keminish voltier echará de xinota lena no me aguantá xinota 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 refacciones echar un copal xinota 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 un xinota y reparadamente pues fue lo que te cobran entonces de xinota menos copal xinota xinota refacciones xinota entonces mantenimiento también de equipo de transporte por un total de treinta y nueve mil novecientos ochenta y nueve punto doce entonces nos vamos en el de medio ambiente ya en medio ambiente ellos hasta ahorita pues tienen este en sueldo o sea entre ambos de noventa mil ochocientos dieciséis punto cero cero y entonces nada más él tiene proyectado herramientas menores hasta abajo solamente con ocho mil trescientos sesenta punto cincuenta y mina entonces nos vamos a lo que es el área de servicios y mantenimientos en el área de servicios y mantenimientos ya pues es el que pues tiene más este personal a cargo de mina don Javiera en su área ya con dos consejos y los catorce trabajadores catorce quince mil seis ellos llevan ahorita en esa área en puros centros a quinientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y tres punto cincuenta puro y de ANCA servicios y mantenimiento en material de limpieza ya pues ahí se requiere a cada rato guantes cloro jabón este pastillas para baño que fabuloso a la fecha lleva ciento quince mil nuevecientos cincuenta punto sesenta y tres entonces en el también a don Javier se le carga en la mina otras cosas como en la mina vamos a ver treinta y un mil trescientos treinta a la fecha ha gastado en artículos metálicos y varías sesenta mil pesos de materiales complementarios que 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 trimina palas carretillas guantes limán este cuero linal que llame guadañas y todo eso en mi camp quince llame diecisiete mil quinientos veintiséis punto veinte materiales complementarios catorce mil doscientos sesenta y dos punto veintidós material para alcantarillado esa jiminta este parecís mil y pinalana pues también se compró un gusano un drenaje chamita contana porque pues anteriormente puro este parí entonces hay como un gusanito y más por si alguien puede llegar a ocupar pues que se los presten entonces también don Javier productos químicos para potanización siete mil ochocientos noventa punto veinticinco fertilizantes siete mil cuatrocientos sesenta punto treinta fibras sintéticas azules plásticos membrana aquí fue lo que se gastó setenta y dos mil nuevecientos treinta y ocho punto setenta para imanes de plástico chupar oídense como una genial en la cancha de fútbol veintidós mil pesos también de combustible treinta y seis mil treinta y seis mil trescientos cincuenta y dos punto veintiséis unos chalecos que les compramos parimengas para que se cuide más sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y nueve punto ochenta y tres herramientas menores jimitan pues a cada rato pues que balas y todo desafortunadamente el estudio Javier pues cuida las cosas por pero pues cual hacha si todo y pues se tienen que comprar nuevas seiscientos noventa y tres doscientos noventa y cuatro punto veintidós servicio de energía eléctrica ya entonces ah pues ahí también tenemos que amortiguar en el en área del servicio y mantenimiento ya está 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 capturado lo que es la red de energía eléctrica ya todas estas estrategias y miren a la fecha ya de enero hasta la fecha hemos tenido un ingreso de quinientos noventa mil con quinientos punto cincuenta y cuatro centavos por agua potable y ahí también estamos nosotros pagando una deuda ya que se tenía para que se pudiera restablecer de ciento ochenta mil pesos en pura manes de recibo atrasado ni nada entonces diez mil quinientos once punto cero cero en mantenimiento de equipo de transporte en lo que son refacciones y todo eso mantenimiento de inmuebles y todo cuando se compra pintura y todo lo demás cuarenta y dos mil cero catorce punto treinta y ocho y dieciocho mil nuevecientos sesenta punto treinta de mantenimiento de equipo de maquinaria con su camión de volteo entonces señores el total de ingresos en el año ya hasta la fecha lo que nos ha ingresado ya hasta ya arribita que es un voto total de cuatro millones nuevecientos veintiocho mil nuevecientos treinta y cuatro más arribita ahí eso es lo que ha llegado enero febrero marzo abril mayo y junio un total de cuatro millones nuevecientos veintiocho mil nuevecientos treinta y cuatro punto sesenta y ocho eso es puro fondo general entonces hasta la fecha al corte que vamos a yo les decía hace rato ya que este año Calarresca ya y Nani ya es de ocho millones seiscientos setenta y seis ochocientos sesenta y ocho entonces estamos a la de seis meses y nos falta los otros los otros seis meses ni edad entonces a la fecha ya el total de gastos de ingresos y egresos hasta bajito ya es un total de cuatro millones doscientos ochenta con trescientos sesenta y nueve punto cero dos eso es lo que ha sido el gasto total hasta la fecha cuatro millones doscientos ochenta con trescientos sesenta y nueve punto sesenta y dos ahora nos vamos a los gastos totales ejercidos en cada una de sus áreas donde dice totales total gastado en el área del bienestar hasta la fecha hemos gastado quinientos once mil con setecientos sesenta y tres punto ochenta y siete en el área de salud hemos gastado ciento ochenta y ocho mil seiscientos setenta y tres punto cuarenta y ocho en el área de educación y cultura hemos gastado doscientos doce mil cuatrocientos noventa y siete punto catorce en el área de finanzas se han gastado quinientos veintitrés mil nuevecientos siete punto treinta en servicios agropecuarios quinientos ochenta y ocho mil ochocientos dieciséis punto cero cero en obras doscientos noventa y cinco mil trescientos uno punto diez en medio ambiente noventa y nueve mil ciento setenta y seis punto cincuenta y en servicios y mantenimientos lleva un millón ochocientos sesenta con doscientos treinta y cinco punto sesenta y tres y pues que nos da el total de lo que es el año allá con cuatro millones doscientos ochenta con trescientos sesenta y nueve punto cero dos entonces entonces de esto por ejemplo ya en el área de ya y lo que es fondo general jimichis como como ya por is carna sentado para lo por ejemplo ya en el templo ya nos pidieron el apoyo ya para la compra de material para hacer una cocina y alrededor son como sesenta y tantos pesos entonces pues se tiene que justificar en cualquiera una de las áreas de nosotros jimina camena sepa show mi en pintana entonces jimini pues se tiene que elica todo ese recurso ya pues se justifica con facturas fiscales no son facturas en muchas ya se elica una nota de remisión que nos den en la tienda entonces pues tenemos que conseguir esas facturas para que se pueda justificar ese recurso que se está gastando entonces eso es lo que comprende jimina lo que es el fondo general ahora nos vamos en el fondo de fondo 4 de seguridad y ya entonces es en la hoja 2 jimina jimina este proyectado que era de 6 millones 952 mil 314 punto 30 callas inania este fondo 4 es alrededor de 4 millones 121 mil 962 inani en este fondo 4 jimina en el gasto en el gasto como va de fondo 4 en fondo 4 ya este hasta la fecha ya hemos tenido un ingreso de un millón 1 millón 717 mil 484 punto 20 y un gastado de 1 millón 678 mil 611 punto 13 entonces en sueldos y salarios a los de los elementos de la ronda y mi compañero se viene en mi cargada acá ya hasta la fecha en sueldos y salarios es de 961 mil 824 punto cero cero artículos para material de oficina con 40 mil 954 punto 16 material de limpieza un total de 16 mil 776 punto 18 utensilios para alimentación 8 mil 789 material eléctrico 43 mil 610 punto 73 todo lo que se ocupa de lámparas brazos pues se lo cargamos ahí a fondo 4 combustible ya ellos llevan ahorita en puro combustible ya 95 mil 752 punto 26 porque pues ya son dos carros anteriormente ya pues nosotros decíamos oye pues porque nos sobra más no ya pues hay más movimiento hay más parque vehicular hay más movimiento entonces pues ya pues ellos entonces es lo que llevan gastado en mil 95 mil 752 punto 26 medicinas y productos farmacéuticos 10 mil pesos en uniformes ellos llevan gastados 81 mil 661 punto 19 prendas de protección personal que son este mini cascos este dos protección que ocupan 191 mil 650 punto 17 material de seguridad pública 100 mil 477 punto 53 refacciones de equipo de transporte 40 mil 995 punto 72 servicio de energía eléctrica 41 mil 0 77 punto 28 indegimina energía eléctrica bueno pues porque pagan tanto yo también el gasto que generamos cada mes toda la red de alumbrado público es alrededor de 200 perdón 28 mil a 30 mil pesos lo que se gasta energía eléctrica pero jimina tampoco les voy a mentir que yo estoy pagando cada mes los 30 mil pesos en su recibo de los hay uno que se llama DAP que es derecho de alumbrado público y ustedes esa lámpara que ven ahí a las personas que viven en esa casa comisión federal se los están cobrando pero hay en y me chalica época en no no tanto no se va a hacer y pues a veces nos toca pagar de 17 mil 8 mil 4 mil entonces por eso tenemos apartado de energía eléctrica en el mil comisiones bancarias 232 mil 0 pesos mantenimiento de mueves 9 mil 178 mil 178 punto 47 mantenimiento de equipo de cómputo 7 mil 650 punto 99 mantenimiento de equipo de transporte 14 mil 186 punto 08 equipo de comunicación otro nuevo radios 13 mil 795 punto 37 en esta parte ya señores ustedes dirán hay hay gastos que no se han hecho Jimena hay gastos por ejemplo la caseta ya está apagada faltan detalles compañeros sabieron también pues se le pasó comentarles que esa caseta ya pues salió para que de fondo fondo 4 y pues se tiene que justificar con otros artículos porque en el área de fondo 4 no te permiten pues que tú digas oye compré arena compré esto entonces tienes que amortiguarlo con otras cosas eso es lo que es fondo 4 Jimena entonces señores en obra pública ya pues ya mi compañero pues ya les dijo los montos nos falta por ejercer inán y ya alrededor de 2 millones 952 mil pesos que nos falta inán y ya una barda perimetral en el centro de salud y un tema ya que todavía pues no lo sacamos bien si se va a hacer un salón aquí o si se va a hacer un salón allá en el pinito para los de la escuela Miguel Alemán ahí tenemos este todavía apartado 900 mil pesos para Jimena o Braculina pero es algo que todavía pues no se define tenemos otro proyectado ya les comentábamos para esta red de energía eléctrica lo mejor también pues eso todavía está sobrando lo que es el fondo 3 entonces la verdad a mí me gustaría entregarles un informe mucho más detallado pero de verdad quien guste ya con toda la confianza puede subir y oye sabes que Martín quiero checar contigo lo que es el fondo 3 hasta la fecha como te lo has gastado quiero checar contigo fondo de participaciones federales que es fondo general y con muchísimo gusto entonces yo casi ni 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 les guste o si quieren hacer una pregunta aquí a mis compañeros y todo porque le pinchan la chatica pues no soy tan excesada como guataz guataz guatazalán chocsina ya te no habéis pensado y lo tendré a ver a mí no hay ningún consejo comunal y el consejo de gobierno no me despejí de atrever y que los que no me creo que me pican para el dios mismo que nos conteníamos en algún consejo de gobierno no obramt y se le deshacen y tiempo no acá juramos que iré tan muy bien y yo soy el fiscales que deceneron en aquí y ya que no y más haré tres partes y niñas cocinan y entregaron que 6 veces que no hay una rocaña que chiquita que no es 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 que hala no es que está un beso hay una rocaña que Unterst近 yo no puedo nada, como la pucinación y el consejo de la ley estuvo a manejar una carrera y ella le dijo no, que no me había mejorado. No, 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 no. Yo pienso, creo que no se ocupa una solicitud, ustedes pues nomás chequen qué situación estamos aquí en la iglesia y pues por ahí las personas que tienen más conocimiento dentro del catolicismo pues dicen que nosotros aquí empezamos el ser humano dentro de la... de la religión católica aquí empiezan, aquí nace y aquí fue su última despedida, no... Nacer y acá y subhanchers, si te atangan que lo hubiera, si en abalicano siempre subhanchers, pagan para no, ya no les interesa, no, así que... El Señor está dispuesto de hacer un solo uso. Entonces, a partir de un lugar muy seguro, no nos sabe tampoco. Pero tenemos que ser seguro. Se nuestra opción es un hombre de otros, porque el hombre no tiene trabajo según las personas, sino que lo hemos visto y le parece. para justificar la palabra de los centavos. Es el último último palabra que a los centavos, y la palabra de los centavos de los centavos. Pero si se va a ser no, de una vez hasta aquí, no se le dio el sexo y no se le dio. Así es que no es accesible. Pero totalmente no es. Entonces, cuando los centavos comieron en este caso, no lo han hecho. Así que, por ejemplo, lo han hecho, lo han hecho a la cocina, cocina en puro cuadro, 9 metros por 6 y medio de ancho, de largo tiene 9 metros, por 3, 3.30 de alto. Así que, por ejemplo, listo, ya está. lo que sí me dio es que me dio los que vienen atrás de mí, atrás de nosotros, no, 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 no. no, 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 no. No, 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 no. Se pasen buenas noches. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.